Y en el tiempo que dedicamos los miércoles a la poesía, recibimos hoy, y a partir de ahora nos va a acompañar muchísimos miércoles, a un gran amigo, a un gran tipo, a una excelente persona. Alés Santiago Alonso es actor, director de teatro y escritor. Siendo tan solo un niño, se sube a un escenario por primera vez. Experiencia que va a marcar su formación posterior en España y América, con grandes maestros de la interpretación, la técnica vocal, la dirección escénica y la dramaturgia. Compagina todo ello con su formación universitaria como nada más y nada menos que ingeniero informático. En el año 96 comienza a dirigir sus primeros montajes teatrales e impartir clases de teatro con alumnos de todas las edades. Colabora con diversas universidades y entidades, así como con la Dirección General de la Mujer, aplicando técnicas teatrales como terapia para reforzar la autoestima y el crecimiento personal. Con más de 50 libretos propios estrenados, tienen su haber cuatro libros publicados en España e Iberoamérica y una novela que está preparando y que seguro que va a presentar en este programa. Las poesías que él narra, que él interpreta, son suyas. Santiago Alonso. Reencarnándonos. Quiero llenarme con la brisa de tus labios y sentir el corazón temblar de latidos nuevos. Quiero encontrar en tu almohada una botella, portadora del mensaje de un mañana. Quiero sentir en mis manos tu perfume y la piel de tu rostro acariciándome. Quiero llenar mis poros de tu esencia y despertar con la luz de tu mirada. Quiero saberte a mi lado cada noche y llevar en mi alma tu retrato tatuado y volar de tus sueños protegido comprendiendo que sin ti yo no soy nada. Quiero andar con tus pies por un momento el camino de la vida sin final y buscar a tu lado eternamente el sentido de esta dura realidad. Y al morir, quiero hacerlo al mismo tiempo, iniciar ese viaje junto a ti y nacer reencarnados en un mismo cuerpo para juntos otra nueva vida compartir. Déjate de historias con María José Peláez. Cosas del destino Compungida mi alma solloza silenciosa en la nocturnidad de un amor secreto e ingrato en el que se arrastran orgullos y vanidades por debajo del fango vergonzoso. El eco de una culpa reclama mi atención velando mis desvelos y entonces siento detenerse el tiempo de forma insoportable. Su silueta se dibuja entre sombras como fantasmas invadiendo mi habitación. Su perfume destila en la sangre de mis venas y me impregna de su aroma mi sudor. Hoy sus besos perezosos quieren jugar al escondite y me alarmo al no encontrar su suave piel al tacto de mis sábanas de raso. Se resbala mi esperanza hasta el témpano de hielo de mis pies y no puedo evitar de nuevo sumirme en la melancolía del ayer. Abrazado a tu recuerdo anhelo morir y comenzar de nuevo a buscarte en otro cuerpo o al menos nacer habiéndote olvidado para volver a conocerte en algún juego macabro del destino que sin duda goza morbosamente al verme convertido en conejito de indias perdido en un laberinto de amor. Poesía de Santiago Alonso Elegí el infierno, tu amor me daba calma, el suyo sufrimiento, tus sueños me abrazaban con los suyos, solo miedo, preferí la tormenta, me perdí en este juego y ahora que vuelvo herido siguen tus brazos abiertos. Es poesía tu mirada, tu voz y tu manera de hablar, y es tu llanto una saeta que se escucha en alta mar. Triste solitario, no te dejes de rocar por ese amor desdichado que tanto te ha hecho llorar. Despierta mi buen amigo, despierta de tu soñar, pues no merece la pena el dormir para olvidar. Y siente conmigo las olas, escucha a las sirenas cantar, y olvídate de mañana, que mañana Dios dirá. Tiempo ahora para la poesía con Santiago Alonso. Santiago es actor, director de teatro y escritor. Siendo tan solo un niño, se subía a un escenario por primera vez, es una experiencia que marcó su formación posterior en España y América, con grandes maestros de la interpretación, la técnica vocal, la dirección escénica y la dramaturgia, compaginando todo ello con su formación universitaria como ingeniero informático. Es, ante todo, un buen tipo. Escribe muy bien y recita estupendamente. Es Santiago Alonso. A mi tía Carmen, de sus pasos lentos se fueron arrastrando año tras año, longevidad adosada en el silencio de miradas perdidas y recuerdos. Apoyada en su bastón, su cantar risueño, en lo ronco de su voz, en lo infante de su gesto, se agudiza el diapasón descompasado del tiempo y se pierde su memoria en laberintos eternos. Habla. Dímelo a la cara si es que aún te atreves a mirarla. Díselo a mis ojos. Mis pupilas van llenándose de lágrimas. Ten ese valor que ayer rogabas que tuviera yo en la cama para martes y murallas. Dímelo a la cara si aún me amas. Mi mirada está borracha del recuerdo y mis nostalgias van llenándose de ti. Y no me hablas. Díselo a mi alma si aún te atreves a llamarla y susurrarle al oído que es mentira, que tan solo son palabras. Díselo a mi corazón dañado, pero habla. No te calles. Esta noche no. Habla. Háblame si puedes con tu alma. Háblame con tus pupilas. Háblame dando la cara. Háblame, cariño. No me dejes. No. No me des la espalda. Háblame y no te vayas. Aunque ahora que lo pienso, cuando el tiempo pase y pasa, he comprendido que es mejor que no digas nada. Tiempo ahora para la poesía con Santiago Alonso. Santiago es actor, director de teatro y escritor. Y todos los miércoles nos regala una poesía. En esta ocasión, una de más escrita por él. Esperándote. ¿Sabes qué? He pasado la noche en vela pensándote y te he escrito poemas hasta el amanecer. He dejado encendida a la luna esperándote por si quieres volver a mi querer. ¿Y sabes qué? Hay un hueco guardado en mi cama que desde ayer cho caliento con ansias, con ganas. Quiero sentir tu piel. Que acaricies mi cuerpo desnudo, calmándome la ansiedad que, como ves, da el que no estés. Y ya lo ves. Las estrellas no brillan como brillaba ayer tu mirada ardiente al roce de piel con piel. El murmullo de besos, silencios que, susurrándote, nos tenían despiertos al anochecer, hasta enloquecer. Y ¿sabes qué? Si algún día pensaras que es mejor no volver, no te culpes mi vida, yo fuerte seré. Guardaré tu recuerdo en la noche que contigo se fue. Me levantaré. ¿Me puedes creer? ¿Y sabes qué? Esconderé mis lágrimas en la lluvia que, al caer, dejaré impregnado el aroma del ayer. Cerraré los ojos. Dormiré y te soñaré. Te recordaré. Esperando. El caso es criticar. Lo que es la vida, mi amigo. Que aquel que no es criticado se muera por criticar. Que sentándose en la poltrona y sin parar de hablar y hablar, vea desde la barrera lo que otros hacen mal. Y si eso es vivir, que baje Dios y lo vea, que aunque no te lo creas, la gente habla de tal y pascual, de si bajan los impuestos, de la crisis y la paz, de lo que hace fulano, que es que lo hace fatal, si no les faltan bemoles para hablar sin criticar, si ellos saben de todo y de todo han de opinar. Y mientras el otro se esfuerza por su trabajo lograr, por dejar en buen puerto el navío en la mar, el otro, desde su poltrona mirándole naufragar, sólo exclama mientras ríe, yo sabía que iba a pasar. Si se lo dije a mi prima y a Julito el del pan y a la hermana del pobre náufrago, que también se ha de callar. Y pasa la vida y los días, y él critica por criticar. ¡Qué pena! Pues no sabrá en la vida qué es vivir, ni qué es soñar. Sigue sentado en su sitio, sigue hablando sin parar, que el que habla y no escucha, necio y tonto, morirá. Tiempo para la poesía con un grande como persona y también como actor, como director de teatro y como escritor, Santiago Alonso. Dejaré de ser Dejaré de ser parva ligera y entorpecerá mi hablar su verborrea. Olvidaré palabras, datos, señas. Ganará caducidad mi piel y mi belleza. Dejaré de ser jazmín y primavera, mas seré ciprés, invierno, senda y una huella arrugada en mi vereda recorrerá, cual sombra lenta, serena, el camino inevitable a lo más profundo de la tierra. Ya no está solo el lucero. Mientras el fuego bailaba, la noche se refugiaba entre versos y sonrisas en esa poltrona madre que hoy está tan vacía. Y en el cielo aquel lucero intermitente pedía que a su soledad oscura le brindásemos compañía. Hoy que el fuego te recuerda en esta noche tan fría, me asomo a la ventana y observo con alegría que no está solo el lucero que chisporrotea a su ver a otro brillante y más nuevo. Ya no está solo el lucero, madre, pues tiene tu compañía. Juntos estáis en el cielo cuidándome, ¿no? Noche y día mientras el fuego baila en esta noche tan fría yo me refugio entre versos de penas y de alegrías. Tiempo para la poesía con Santiago Alonso, el ex actor, director de teatro y escritor. Ayer también estaba en la entrega del premio a Juan José Alonso Millán junto a Glenda Gaby y tantísimos amigos. Es Santiago Alonso y su poesía. El peregrino Hoy quisiera contaros la historia de un peregrino que emprendió su camino cuando solo era un niño. Desde que nació aprendió a contemplar todo aquello que nosotros ignoramos, todo eso que se siente y se escribe, eso que los actores intentan mostrar, los pintores plasmar y los escritores buscan en su pluma y el humo de su pipa. Porque el arte es ese peregrino que camina por la vida, que de vez en cuando se sienta y descansa, nos enseña a crear, pero que luego se marcha dejándonos atrás en nuestro mundo superficial. Un día el peregrino caminaba observando el reflejo de la luz en las aguas del pantano. De repente se cruzó con unos niños que discutían sobre si la nube tenía forma de caracol o de pingüino. Esos niños que aún crean y sueñan esos niños peregrinos que imaginan y vuelan. Al ver al peregrino callaron y miraban al forastero con curiosidad. Pero no tardaron en acercarse y preguntarle ¿y tú de dónde vienes? ¿y tú a dónde vas? Él respondió yo vengo de allá donde se acaba el mar, de un lugar donde no existe el tiempo, donde la gente hace lo que le gusta hacer, donde las escuelas son teatros y las cárceles verdes praderas, donde la amistad va más allá del interés y donde el amor y la pasión están siempre unidos, donde nadie es mejor ni peor, donde la poesía y las artes no son de locos sino de sabios, donde el miedo es un sentimiento más que no asusta y la gente son niños como vosotros, que ven en las nubes, que escuchan a los pájaros y creen en la amistad. Yo busco ese lugar, quiero regresar pero ando perdido, no puedo encontrar ese lugar que busco de donde salí al madurar, busco el lugar donde vivís niños, es la infancia lo que busco, la inocencia y el cariño que gozáis al sonreír, el brillar de tu mirada, el reír y la emoción, por saber y conocer aquello que ya conozco y sin valor creo, por volver a dar color al gris de mis anhelos, por soñar de nuevo, por volver a ver hoy, ya ciego, en las nubes y en el mar, y escuchar del viento es hermoso cantar. Santiago Alonso Detrás de mis gafas negras Detrás de mis gafas negras observo a la gente andar y no sé de dónde vienen ni a dónde querrán llegar. Detrás de mis gafas negras veo a todos caminar sin conocer sus recuerdos ni saber en qué pensarán. Detrás de mis gafas negras veo a una niña llorar y no sé a qué se debe ese intenso sollozar y no sé de dónde proviene ni su llanto ni su pena ni el suspiro que ella da. Detrás de mis gafas negras hoy veo a todos reír y no entiendo su alegría cuando yo quiero morir. Detrás de mis gafas negras veo a un viejo mirar apreciando esta vida recordando su temprana edad y sintiendo con nostalgia los momentos que pasó en esta hermosa plaza que con el tiempo cambió. Detrás de mis gafas negras veo al abuelo llorar porque sabe que muy pronto nos deberá abandonar que quizás será mañana ya no nos verá jamás no observará más esta plaza ni verá a la gente andar. Detrás de mis gafas negras veo a aquel borracho perdido entre la gente con sus locuras soñando y sigo soñando y soñando detrás de mis gafas negras sentado en esta plaza oscura que yo imagino tan bella. ser gasto y así el abuelo llor y así que así se encuentra en esta y así y es Gracias.